Yo creo que también tenemos que trabajar con cada municipio, ¿no? Hacerlo consciente que juntos todos vamos a poder trabajar mucho mejor. Es cierto que el hospital y la obra social tienen que trabajar en una total integración. Yo pienso las operaciones, por ejemplo, que hoy se están haciendo, en hemodinamia, las vidas que se están salvando acá en Santa Cruz. Todo esto antes se derivaba. Puesta en funcionamiento el Centro de Medicina Nuclear, que en poco tiempo nos va a colocar que todo se va a poder realizar en Santa Cruz. El primer implante cloquear que se va a hacer ahora en Caleta Olivia, esto era impensado antes, y por ahí capaz que no lo hemos transmitido, es todo tanto todos los días que no se transmite. Pero ¿saben una cosa? Y esto se lo pido al Intendente junto con los otros intendentes que transmita también, porque entre todos vamos a defender la obra social. Hoy tenemos casi 124.000 afiliados, entre voluntarios y afiliados activos. Es casi, no digo la mitad de la población, pero casi de Santa Cruz. Yo les pregunto, y no voy a mencionar a ninguna prepaga, pero me atrevo a decir que no tienen la cobertura que tenemos nosotros. Porque además de la cobertura que barca la línea, siempre está la atención personalizada. De las situaciones, y lo miro a Andrés porque ayer mismo se nos presentó una, y esto es casi diario, ¿no? Se presentan situaciones que no están contempladas de ningún lado, sin embargo, nosotros, por ese compromiso que tenemos con el otro, por ese compromiso que tenemos con Santa Cruz, vemos la manera de poder dar respuesta a las mismas. Claro que nos gustaría ofrecer muchos más servicios, pero hoy la salud, que para mí es un valor social, en este momento está colocada como un valor demarcado. Y eso es muy triste. A nivel nacional desapareció el Ministerio de Salud. Esto también habla de la importancia que se le da a la salud. Y es difícil, es muy difícil, es muy difícil cuando vos tenés que comprar, había un calendario con 16 vacunas, ¿no? Y que hoy tenés que salir a cubrirlas, muchas de ellas desde la provincia, porque creemos que se deben seguir haciendo. No hago esta comparación con un objeto diferencial, ¿no es cierto? Sí en el sentido de que es mucho más fácil, cuando uno puede trabajar articuladamente, nación, provincia, municipio. Tenemos que aprender a trabajar más articuladamente. Tenemos que aprender a colocarnos en los zapatos del otro y en el que tiene el problema decir, bueno, ¿qué haríamos nosotros si estuviéramos en esta situación? Yo les pido que hagan este ejercicio todos los días, con cada uno de los afiliados o pacientes que atienden. Colocarse en el lugar del otro. Tengo que responder, como delegado de la Caja de Servicios Sociales, como el mejor. Además, hay que funcionar en integración con el director del hospital, con el equipo del hospital, y también hacerlos poner a los profesionales en el lugar del otro. Que las derivaciones se hagan a través de los hospitales, que se hagan las juntas médicas de los hospitales, que no sea una definición de ustedes para qué tenemos nuestros cuerpos médicos. Yo me estoy poniendo los zapatos de ustedes y les pido que se pongan un ratito en el mío. Quiero darles lo mejor a los santacruceños. Cuidemos la obra social. Pero la obra social se cuida estando cerca de cada afiliado, estando al lado de cada afiliado. No bajen los brazos. Y cuidemos a la obra social. Porque la obra social tiene problemas financieros. Yo lo digo siempre. Es más difícil nuestro trabajo, sin duda. Pero también sé que si nos ponemos la bandera de la obra social, la bandera de Santa Cruz, vamos a cuidar no solo la obra social, sino a los santacruceños, que es lo más importante. Así que, a no bajar los brazos. Muchas gracias.